Buenas noches 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 ser chico, igual que a mí me encanta ser chico, René pero por suerte mi nombre sirve para las dos cosas para chico y para chica, ¿sabes? nunca aunque me digan René me considero insultada que no es un insulto bueno, pero sí lo es si tú quieres ser chico ¿sabes? entonces Paul le dedicó a Ramón a Ramona dice chico, cuando aún era Beatriz Paul, acordémonos entonces si tú tienes un problema con no ser Beatriz y quieres ser Paul, pues allá tú, querida querido, queridi pero Ramón quería ser Ramón, igual que yo quiero ser René entonces yo a Ibiza creo que nunca voy a ir, pero como dijo Proust el perfume, no sé qué pasa con el perfume pero entonces, quiero decir perfumate, ¿sabes? entonces yo en el baño algún día que vengáis, si es que venís, algunos yo tengo todo, bueno ya sabéis que las sirenas aparte de la referencia de esta noche, de esta tarde pasada, viernes 3 del texto de la parte del azul del cielo de hoy acabaremos la cuarta ya porque adiós Mariquita Linda en el capítulo 3 que es la parte de La Habana que se intitula todo azul tiene un color hicimos ya cubana de aviación La Habana Vieja llegando a La Habana y ahora nos toca el fugado de La Habana que como no podía ser de otra manera está en la página 77 que cuando nacimos nosotros pero este chico os va a dar la espalda porque lo que quiere es escucharme gracias querido un poquito de atención oh vitevos oh y lo que lo entiendo a ver a ver os habéis fijado que yo no he buscado la página pero apareció de golpe vitevos a mí lo que me gusta es que se viera un poco más esta cosa esta marca que me ha hecho Terence que él me quiere pero él me quiere mucho y yo le quiero más y a los dos le quiero igual yo por eso quise tener dos para no ser de niño de tener un solo a un niño consentido en esta vida entonces Ramón tuvo mucha suerte de tener a Tania y nosotros en el barco por supuesto éramos 77 entonces nos teníamos que ya os digo la obligación de cada weekend a estar en tu camarote o sea un día te tocaba el tuyo otro otro pero bueno como eran dos noches porque la del domingo ya dormías en tu cuarto una la dormías en tu cuarto para que no hubiera tampoco apego a tu cuarto ¿sabes? bueno entonces ya antes os he hecho la referencia pero que la vuelvo a hacer y solo os diré que Ramón tuvo experiencias con Christopher Larkos y David Kasla I beg that entonces si queréis la práctica este libro cuenta bastante bien a ver si me entendéis aquí a ver si lo podéis leer si no hacéis un pause para a ver si os interesa o no pero no sé si hay gráficos sí por ejemplo a ver súper importante la lavativa previa vean tres sí bueno no creo que es demasiado gráfico lo que se ve eso está bien es como hacer la palomita beat de voz o el pato o el cine negro o blanco en este caso un poco negro no 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 las imágenes son terribles no vamos a hacer otra que solo es lo que se ve el puño luego lo otro ya ustedes tienen suficiente imaginación ¿no? entonces valet 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 la shadow esta renata sería entonces esta me gusta más la imagen vamos a censurarla un poco pero para que ustedes se imaginen ¿vale? porque es la única que he visto un poco gay esto en el barco también lo hacemos por supuesto yo nunca yo a ver como tenía supongo que también todo estaba calculado entonces tenías que a ver la biografía por si también nos interesa encontrar más libros de este calibre ¿eh? vale entonces ya está creo que no está dedicado como va a estar dedicado de mismo actor por si les interesa ¿eh? para que vean que yo no me estoy de no darles donde vienen las cosas pues vamos a la 67 el fugado de La Habana ocurrió uno de esos días en que el amor es una boca ardiente repirando su bajo por la vereda de La Habana se inauguraba la sexta Bienal de Arte en Cuba y como invitado oficial me calcé los taco agujas encaminándome a la plaza de la catedral por el empedrado diparejo de la ciudad vieja que no viejuna y ya los chicos jineteros no me pedían dólares se habían acostumbrado a los continuos paseos de una loca chilena tambaleándose en los adoquines coloniales de esas callejuelas estrechas donde no cabían autos pero sí el joglorio fietero de los mansebomulatos balanceando sus presas en el cañaveral erótico de la tarde princesa ¿a dónde va? reina ¿a dónde quiere ir? murmuraba ese trocpel de jóvenes refrescándose en la vereda con esa forma dulce que usan para piropear los habaneros con ese cántico querendón que te arrulla que te sonroja como una orquídea quinceañera la fiesta la fiesta de los quince va por ahí baiveando la calzada al ritmo de sus besos sus insinuaciones y sus dichos y ya no tienes cuarenta ni treinta ni veinte años cuando a lo lejos se escucha un son siempre se escucha música por alguna ventana abierta donde una negra borda su melancólico cantar azúcar siempre hay gente en la calle gente en la calle la vamos a cantar luego sobre todo a esa hora cuando la banda municipal da el vamos a la sexta bienal de arte en medio de la plaza en medio de los cabros chicos que corren alborotados por el retumbar de los clarines los cabros chicos que miran curiosos mitaco altos y aplauden la llegada de las autoridades y artistas a este evento entre los cuales detingo a cocofuco cocofusco cocofuco cocofuco whatever la performancista la performancista cocofusco welcome bienvenu cocofusco para todos ustedes la performancista cubanoamericana pues nena se puede creer que es larguísimo hoy esto que injustamente no está invitada a la bienal por lo mismo voy hacia ella el abrazo y la beso y nos fotografiamos tirándole un par de muac a la cámara que se fueron rodando jineteando caca baileando por la piedra del malecón y fue entonces allí a pleno sol cuando se me borró todo cuando quedó la plaza desierta por el brillar de unos ojos clavados en mí como dardos de templado metal vite vos como te miro nena pedro le mevel guapo sos guapa guapi unos ojos pestañudos que me hicieron perder el paso con su preguntona insistencia con su infantil saludo de manos mojadas por el temblor de ese encuentro maleconero me llamo Adolfo soy pintor y quería conocerte dijo me dijo y me tuvo que repetir la frase porque yo había quedado amnésica ante tanta belleza tuve que contener el aire para preguntarle por qué la tarde olía a zahares frecos será que alguna boda o funeral se han dado cita en esta plaza me contestó con una furia contenida mirando con rabia la alegría de aquella fiesta todo en mentira me dijo sin mirarme como si revelara en blanco y negro el arco iris bullicioso de la murgas de la murgas el aire arco iris bullicioso de la murgas me perdí de las murgas y acróbata pintado que venían llenando para animar la bienal eres artista o participante me atreví a preguntarle no dijo rotundo soy un fugado del hospital del SIDA no soy un fugado del hospital del SIDA no soy un fugado del hospital del SIDA dijo rotundo Adolfo me contagió una turista italiana y a los 17 años y entonces yo no sabía lo que era ese lugar por eso me presenté voluntariamente cuando se cerró la reja a mis espaldas supe que había entrado en una cárcel donde pasé dos años sin ver el afuera allá todo es hermoso los prados los pájaros en su jaula las flores el paisaje la comida la tensión los gays que no me dejaban en paz la medicina todo era demasiado hermoso en realidad por eso una noche sin luna salté la reja si no paré de correr y correr y caer y correr y después de tres días caminando oculto de los caminos y la policía llegué a La Habana y permanecí encerrado varios años hasta que cambiaron las cosas y ahora no vuelvo ni amarrado porque todavía tengo esa cuenta pendiente aunque ahora han cambiado las cosas el sistema del sidario es más libre uno puede salir firmando un compromiso de no contagiar a nadie de no cingar con nadie de no conocer a nadie ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿y si te enamoras? ¿y si te enamoras? ¿y si te enamoras? le pregunté cortándole su mirada de plumas violentas entonces puso cara de sorprendido esto ya no es para mí ¿quién podría amar a un sidoso sin pena con un amor que no esté pintado de compasión? ¿viste vos? ser positivo yo soy y a mucha honra aunque fue por violación también bueno fue casi una violación pactada para que me pasara lo mismo que a Ramón cuando volviera que a sustituirle pero bueno ya es cosa de tracantar ¿quién podría amar a un sidoso sin pena con un amor que no esté pintado de compasión? yo no te tengo compasión le dije a Alfonso Adolfo perdón pero recién nos conocemos ¿y qué importa? solo tienes que amarme yo también soy una araña leprosa le dije pero uno no puede enamorarse de pronto intentalo solo tienes que atreverte además ya tarde porque lo pensaste lo creíste y vamos abrazado por la rasca tibia de tus calles a comprar un ron Habana Club que es exquisito siete años de añejo dicen y serían siete años me contestó porque voy contigo y no aceptaré que te engañen y nos perdimos Habana abajo Mercado abajo Barrio Chino abajo donde ya no se veían turistas y el aire olía a cuchillos entonces me quise sacar los tacualtos para no provocar y él no me dejó no te los quites me dijo casi ordenándome yo no tengo problemas y si alguien los tiene se la verá conmigo y me tomó la mano para que yo tocara la punta filuda del arma que escondía en su malandra corazón solo habían pasado unas horas desde que nos conocíamos y ya navegábamos juntos en el mar dorado del amor como apuesta del amor como desafío a dos soledades impuestas la mía como una búsqueda incansable de algo que era afirmar a mi estadía en Cuba algo que me hiciera recordar ese paisaje como un rostro humano tal vez unos ojos una mirada luidiza en el vapor rosado de las nubes que pasan sobre nuestras cabezas y la suya una soledad rabiosa que escupía en las piedras de la Habana una soledad infantil acunada por el sida y por mi hombro en el abrazo de penuria que nos llevaba sisagueando la borrachera la borrachera mientras caía la noche turbia sobre los techos mientras el atardecer doraba su perfil amargo pegado en mi cara sudado en mi cara baboseando mi mejilla mientras hablaba mientras decía que creyó que en la revolución cuando aún él tenía futuro cuando era militante de las juventudes que seguían al Che y su querida presencia comandante pero después el encierro en el sidario la fuga de allí el acoso de sus propios camaradas y amigos diciéndole chico tienes que entregarte tienes que someterte al reglamento de salud pública debes volver al hospital y dejar que la revolución se haga cargo de tu vida no debes dejar que el individualismo te lleve por caminos reaccionarios la medicina cubana es encontrar el remedio no te desesperes no dejes que la pasión arrebate el progresismo de tu alma todo eso me sonaba al oído con el bambolear tibio de sus palabras me sonaba amiclado con la música que venía de la plaza donde los participantes de la sexta bienal de arte se preparaban para seguir la farra en la Cecilia una playa cercana donde sería la fiesta inaugural yo te dejo hasta aquí me dijo porque eso es solo para turistas cubanos con dólares pero aún no son las 12 y todavía no se cumplió el plazo que hicimos del amor como apuesta ni el de cenicienta tampoco le contesté llenándole su vaso de ron invitándolo a subir a un taxi modelo Impala del año 50 que más parecía el batmóvil que la carroza de cenicienta no digo que estaba ebrio o tal vez si lo estaba pero es por eso recuerdo nítida la sombra de las palmeras y la luna tremenda lagrimeando las olas en el tobogán del malecón digo lo recuerdo porque en la evocación el arrullo de su boca mojada me amordaza digo lo recuerdo porque nunca un sueño fue tan cinematográficamente real y tierramente palpable íbamos a una isla a otra íbamos de una isla a otra por el puente de besos que arqueaba sus cejas sus cejas negras terciopelas fragantes y olvidadas en mi regazo ya llegamos dijo el chofer del taxi despertándonos del letargo entre la foresta se escuchaba la música y las luces iluminaban tenues a las parejas sangoloteando la rumba era un resort una pecia de balneario pituco que me recordó a rica el primer trago era gratis y el segundo había que parlo y con qué si el viaje en taxi se había llevado mis últimos dólares no importa amor me dijo él mirándome con sus ojos pungas de alguna manera no nos arreglamos repitió arrastrándome a la barra donde los mozos servían mojitos y cubalibres a destajo cuando ellos estaban muy ocupados cuando no lo veían vean tú recibes la botella que yo te paso por abajo me dijo Adolfo mientras tanto abrázame finge que somos una pareja gay de vacaciones en Cuba y no me costó mucho hacerme la orquídea enamorada y recibir la botella del ron del mejor que el chico me pasaba bajo el mesón clandestinamente y no me costó hacer ese tráfico y darle que tomar a todos mis amigos artistas pobres invitados a la bienal y así ebria como una cinta de raso empapada no tuve problemas para salir a bailar con él cuando poetizaron la noche los sones de lágrimas negras no me pude negar no pude dejarlo con sus manos estiradas excusándome por el agudo dolor que me causaban los taco altos pero bailar en esas latitudes del metafórico maineo era complicado sobre todo porque ellos manejan el cuerpo sin culpa sin predicciones de pecado y ahí estaba yo danzando la hora moviéndome como podía en la altura de los tacos y en la hambriaga del alcohol y ahí estaba bailando pero sin la gracia que tienen los cubanos sin esa política de las caderas que libera del cuerpo ahí estaba yo tratando de moverme como chileno asopado y cuidadoso solamente con la intención del dancing el reto lo ponía el ángel habanero y también el ron y la noche bacará que dibujaba su boca dulcemente enrojecida por un beso una noche de fiesta frente al ron ron y al felino del mar caribe supone algo de ensueño algo de película coreada seguramente por la fantasía gris que tenemos los chilenos de paso por esas ardientes tierras del trópico trópico utópico tristes trópicos tal vez solo fue eso porque mientras pasa el tiempo desde aquella noche se van diluyendo lentamente las palabras de amor y los besos de aquel mancebo habanero se me escapan poco como pájaros mientras escribo esta crónica y es imposible retroceder hasta aquella amanecida en esa playa donde la luz del día me arrebató la sombra de su caricia cuando desperté en la arena y todo se había ido y yo había y ya no había música ni luces ni ron ni su pestañudos ojos gritándome un sos de telafauces del sida se había esfumado antes de que el sol quemara la declaración de amor que firmamos con desespero ahí mismo en la rodada de ternura y sexo de los cuerpos que juegan con la muerte por un te quiero pero fue él en el último momento quien detuvo la mano cadavérica de la repidemia antes de cruzar la zona de riego sin preservativo fue él quien dijo no espera no tenemos que compartirlo todo amor porque no estamos en igualdad de condiciones yo tengo sida y tú no eres portador y el sexo puede ser una gota amarga que nos una y nos separe para siempre cariño mejor soñar que lo hacemos princesa mejor acurrúcate en mi pecho y duerme y sueña y déjate llevar por el tumbar de mi corazón que te pertenece que me ganaste en la apuesta de enamorarnos de esta noche no supe en qué momento el chico se marchó dejándome dormido en el recuerdo ausente de sus brazos y creo que fue el mejor adiós que cerró la poética de esta crónica lo demás era imposible era inútil haber imaginado cualquier destino juntos era romper el mágico desafío amoroso que inició este encuentro no volví a saber de él en los pocos días que me quedaba en La Habana recorrí mil veces las mismas calles la plaza de la catedral y todos los sitios alegres donde estuvimos y que ahora parecían solos y deprimentes sin su presencia traté de encontrarlo preguntándoles a otros pintores si lo conocían si sabían de él porque no creo que en Cuba haya muchos pintores que se fuguen de un sidario y se llamen Adolfo y La Habana cultural es como una familia donde todo el mundo se conoce igual que en Santiago como nadie podía ubicar a un personaje tan divino a un ser casi legendario por su historia y por esa sensación de cielo vacío de mundo vacío y ajeno que me dejó al partir así el paisaje amanero ya tiene un rostro que lo hará infinitamente recordable para mí porque quizás todo paisaje lo evoca la sonrisa de un ser amado así también la Cuba sentimental que conocí a través del chico del sidario nunca más era la misma nunca más torearé al amor y la muerte con tanto desafío y tanta agravía en aquella plaza en esa florida noche cuando él me cantó al oído la rabia dulce de su furioso corazón no sabemos si partido o no entonces a flor de boca seguirá otro día ahora todo se ha dicho que yo como soy un poco patibulario y a veces echo de menos a mis compañeros de abarco que había alguna trifulca había no voy a negar yo no me metí casi nunca ninguna te lo digo pero este tipo de marcas como de virilidad a mí hoy me lo ha hecho el Terence sin querer que se ha caído del de esto como os digo eso porque aquí sí porque y es que al fureta que aquí al como os digo eso al radiador pintado al rotco en rouge en blanche duva entonces se ha caído el pobre se había dormido para mí se ha caído no sé qué paf paf cuando estábamos cogiendo la película que veremos la de al agua Ruiz de de Azúa que ganó mejor guión y mejor actriz y mejor actriz secundaria en 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 ya me saldrá mañana en ya me saldrá mañana no no que no me sale ni hoy ni mañana cinco lobitos en lo pasado premio voy a maravilloso lo recomiendo entonces la de hoy creo que se llama eres tú que es una comida romántica con algo alvaro cervantes el borcaochoa etcétera 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 yo no sé si ven que esto también hoy voy muy de blanche de 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 black is black pero ves aquí hay mira qué bonito vamos a ver qué se vea nena eh las hojitas esas no me gusta mucho la iluminación pero si no no se ven las hojas nena qué le vamos a hacer entonces de clases oh no nena por favor como es que de verdad qué cabeza a mí lo que me parece muy fuerte en que en novela el black matamoro no nos ha puesto nada eh black matamoro por favor un aumento de esta novela la segunda parte con la la infancia la juventud y todo de pedro le me ven nena eh que te quiero contar o sea queremos saber entonces ahora yo no sé ya oh no sé que me queda por leerles así poético de ese chico no andrajoso no porque siempre fue poco andrajoso quiero decir siempre fue muy te puedes creer que he encontrado pues la he encontrado la poesía de merronena ves poema es del 1160 y dice así preguntémosles a las cuatro estaciones al invierno ese glotón siempre presente no acaba de pasar escurridizo el verano improvisa piensa que es un árbol una brizna de hierba una abeja polinizadora mientras frías serpientes cortejan el aire cálido de julio bajo piedras recalentadas y con su fría sangre estremece la piedra caliente que por casualidad rozan meditemos a fondo en el rápido fluir de las estaciones pero claro queridos vamos a leer una que aparte ahora acabo de ver que hace como cinco días os la leí pero estaba inconclusa ¿vale? es de cuando estaban un poco ellos enfadaditos Frank Merlo y Tennessee Williams entonces acalladas nuestras voces tras los jadeos del amor y el odio escribía Williams en A Separate Poem un poema aparte en el 62 donde evocaba el ambiente distendido aunque discurrieron los últimos meses que pasaron juntos Williams y Merlo llegaron a una especie de tregua acordada dicho poema que en su primera versión se titula Lost Continent continente perdido no era sino una anatomía de la resignación y del amor empozoñado por el desengaño vamos ahí y esta que no ha sido nada cuando entre nosotros hablamos lo hacemos de cosas que nada dicen de cómo éramos antes cosas sin importancia que apiladas como escudos nos impiden ver ese paisaje que aún nunca tocado por el sol permanece cegadoramente iluminado y hablamos de esas cosas sin importancia en voz baja desganados entre caraspeos como si desde lejos nos gritáramos mirados y educados nos decimos cosas sin importancia como el periódico qué sección te apetece leer con tal que no sean las tiras cómicas o los anuncios por palabras tanto da pero bajo el silencio de lo que nos decimos se esconde el más denso silencio de aquello que no nos decimos una tempestad de cosas calladas arrebujadas reservadas grabadas que como en los segundos del temporizador de una bomba de relojería caen explosión fuego desmoronamiento calladamente implícitos casi con ternura en esas cosas sin importancia que a diario nos decimos en fin o sea viva el amor aunque tenga su fin a veces no entonces vamos a hacer dos en la ciudad porque si me estoy me está cogiendo un agarratamiento de que te flipas karaoke perfecto nena vamos que nos vamos las gafas de sol que si no no soy nadie vite vos por supuesto es de la etapa con Cecilia y va dedicada a la playa Cecilia que no sabíamos que está cerca de la bala pero ya está vale vamos que nos vamos vamos a un poco de volumen porque mi sobrinito está durmiendo arriba y el mauri creo que está recuperadito pero está un poquito enfermo se ve que hay virus en los colegios y se me pasa eso nena nos encontramos en la calle yo diría casualidad aún conservaba esa mirada ese garbo ese swing ese char venía super colocada y su sonrisa era algo especial cuando me dio la calletada puso las cosas en su lugar luego me abrió su boca como la libertad tomamos unas copas en el mar se echó a llorar el tiempo pasó fuimos ella y yo dos en la ciudad Adolfo y Pedro Lemeber me pregunto cómo había sido cómo fue que elegí partir si había tenido algunos hijos o si alguna vez fui tan feliz Frank Merlot en ese guillermo le pregunté si estaba solo él sí que sabía fingir que ingenuidad no era ningún por era el mismo monte sin ir paso 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 nuestro cuarto de hora paso paso pero aún sabíamos reír se nos pasó la noche entre el whisky y la boca se nos pasó pero aún sabíamos reír la noche la noche de la noche con un sonido sol a la cova lentamente así el hombre caerá anando de un imperio anando de un imperio a un otro con una caiguda lliura un imperio eterno el aire lliura seman la mano todo el fin de semana no nos dejamos ir cuando me levanté ese lunes en la playa Adolfo ya no estaba allí el tiempo pasó fuimos él y yo dos en la ciudad pasó, pasó pasó nuestro cuarto de hora pasó, pasó pero aún sabíamos ver se nos pasó la noche entre Johnny Walker y la coca se nos pasó pero aún sabíamos reír dos en la ciudad Pedro Lememel y Adolfo fuimos él y yo dos en la ciudad Frank Merlop y Tennessee Williams nuestro cuarto de hora dos en la ciudad Piero y Ramón fueron él y él dos en la ciudad en otoño de 1997 Barcelona La Habana en el caso del MBL y Adolfo y United States o Roma ese verano que prefiguró a la señora Stoll Frank Merlop y Tennessee Williams en la ciudad Esto tenemos primero que ver si funciona, no, no, quité vos lo que es, que nunca me dan la letra, nunca me la dan, nunca me la dan, nunca me la dan, nunca me la dan, y a mí eso, no, no me tiene el corazón partido, pero, como decirte, no entiendo, no entiendo, sabes, pues sería fácil, bueno, también es cierto que es de las más, de las más, de las más nuevas, de las más nuevas de Fito Páez, es más reciente, como del disco anterior, porque como cada año saca uno, quiero decir, o sea, impresionante este chico, el talento que tiene, no para de trabajar, entonces, vamos a hacer, a ver si la encuentro, hoy vamos a intentar, sí, porque yo quiero ver, eres tú, no te puedo creer, como sea, eres tú, que lo voy a comprobar ahora mismo, si eres tú, me, 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 me da un soponcio de feliz, eres tú, pues la, como la canción de Moisés Damos, de la que cantamos ayer, sé que está, estoy yo de un poestísimo, que, que para qué sufrir, nena, pues la hemos encontrado, el fallo positivo, del disco Adelaide, que fue casi el último, porque luego se rejuntaron, diez años después, que sacaron esas dos canciones, que habíamos hecho alguna vez, que son, el club de los humildes, y estereosexual, pues aquí el fallo positivo, de ese disco, que lo vendió todo, después de, de Canso Dominical, ese fue Adelaide, que fue buenísimo, entonces aquí, os vamos a hacer el fallo positivo, para que, a verán, que tiene un poco que ver con lo de Adolfo, el pintor habanero, amor, de la sexta edición, de la Bieneral de Arte, de la, de Cuba, ¿eh? Entonces, ustedes, a ver, es una canción triste, pero que a ver, a veces la cosa es así, nena, que te voy a contar, ay, pues escúchame, pero, vamos, pero, ¿por qué no sigue nada? No, sí, nada. El fallo positivo anunció, el virus que navega en el amor, avanza soltando velas, aplastando las defensas por tus venas, me prohibiste toda pasión. Adolfo, mira, qué leal te fue. Sin dar ninguna clase de razón, Adolfo sí se la dio a Pedro. ¿Por qué sabías que yo no haría caso alguna de la precaución? Pesando en la balanza del amor, la ciencia y la conciencia, fue tu condena, mudo de dolor, estúpida sentencia, y es que vos sos lo que más quiero, y sin vos la vida es un cero, la ignorancia de los demás, vestida de puritana y de santa morada. Hablaba de divino castigo, la vergüenza al que dirá, te empujo hasta que colgabas al final, tu cuerpo de una cuerda en el desván, ahogando los sentimientos y muchos momentos más de amar, pesando en la balanza del amor, la ciencia y la conciencia, sobre todo la conciencia, fue tu condena, mudo de dolor, estúpida sentencia, y es que vos sos lo que más quiero, y sin vos la vida es un cero. Positivo, ¿oh? Yo no sé si se ve el cero positivo, pero quiero que se vea, nena. A ver. Acá. No sé. Si aquí ves, esto tendría que ser cero positivo. Estando en la balanza del amor, la ciencia y la conciencia, fue tu condena, mudo de dolor, la balanza del amor, la ciencia y la conciencia, fue tu condena, fue tu condena, un nudo de dolor, estúpida sentencia, y es que vos sos lo que más quiero, y sin vos la vida es un cero. A ver si es la... Esta no sé cuál es. Pero voy a intentar, porque ya sabéis que a mí no me gusta quedarme corto. ¿Sabes? ¿Quedarme largo? Exacto. No, no me gusta quedarme corto. Quiero decir que lo que quiero es quedarme largo. ¿Sabes? Entonces vamos a ver si me suena. Sí, vamos a hacer, sígueme la hacer. Lucasal, Lucasal. Abre la puerta, no digas nada, deja que entre el sol, deja de lado los contratiempos, tanta fatalidad, porque creo en ti cada mañana. Aunque a veces tú no creas nada. Abre tus alas al pensamiento y déjate llevar. vive y disfruta cada momento y con toda intensidad. Porque creo en ti cada mañana. aunque a veces tú no creas nada. Sentí que aún queda tiempo para intentarlo, para cambiar tu destino. Y tú que vives tan ajeno, nunca ves más allá de un cruz de árbol invierno. Y ahora, en el winter de nuestro desgraciado, se va a brindar un glórioso verano. Shakespeare Dixon. Abre tus ojos a otras miradas anchas como el mar. Rompe silencios y barricadas cambia la realidad. Porque creo en ti cada mañana. Aunque a veces tú no creas nada. Sentí que aún queda tiempo para intentar para cambiar tu destino. y tú que vives tan ajeno nunca ves más allá pero inténtalo de un cruel y largo invierno. No. Pues la verdad que hace un día que yo quería cantar esta canción y no la encontraba. A ver, abre la puerta no digas nada. es fortísimo, es fortísimo. ¿Cómo puede pasar? Además, que me suele pasar esto a veces que es que realmente me pasa cuando me tiene que pasar. Quiero decir, me curioso, ¿no? Curioso, curioso, simplemente curioso. Sí, sí, sí. no, es que haría otra pero ya saben ustedes ya saben ustedes que es que no entiendo porque no me ofrece nada más nena esto es terrible es terrible es terrible es terrible es terrible ay Dios mío que yo no sé yo no sé yo no sé por qué me pasa eso no sé porque yo que pensaba que me intentaría dar algo de 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 ay por favor babies no no pues vamos a ser ser es que ser 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 sí porque hace muchos días que no la cantamos y es uno de nuestros clásicos ¿sabes? sí I'm sorry I'm sorry I'm sorry but I must do it I must do it you know what I mean ok are you ready folks hope you all mira de verdad los anuncios me tienen fritanga nena me tienen fritanguito fritanguito bueno bueno aquí sobre todo atentos a lo que he escrito hoy hay que decir mi bricolaje de hoy estoy súper orgulloso me ha costado lo mío johnny mitchell both sides now rosan flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere I've looked at clouds that way but now the only block the sun they rain and snow on everyone so many things I would have done but clouds got in my way I've looked at clouds from both sides now from up and down and still somehow it's clouds illusions I read all I really don't know clouds moon and jules and fairy wells the dicey dancing when you feel as every fairy tale comes real I've looked at love that way but now it's just another show and you leave them loving when you go and if you care don't let them know don't don't give yourself away I've looked at love from both sides now from give and tell and still somehow it's love's illusion as I recall I really don't know love at all and you tears for fears no tears and fears tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud dreams and shields and circus crowds I've looked at life that way but now old friends are acting strange they shake their hands they say I've changed maybe it's true well something's lost but something's gained in living every day I look at life from both sides now from win and lose and still somehow it's life's illusions I recall I really don't know life at all it's one greatest songs of all times I look at life from both sides now from up and down and still somehow it's life's illusions I recall I really don't know why I love that song so 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 much you know what I mean it's too too much for the body it's amazing oh man so no it's 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 a ¡Mmm! 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 ¡Memory! ¡Mmm! 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 Mostry disadvantaged people قال en can p acción y Gracias por ver el video. 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 Ay nena, es que no quería una cosa así. Ay de verdad. No las quiero todas. Mostrar todo. Eh, mostrar todo. Ay por favor. ¿Pero cuál es esta? Yo flipo. Ah. Pfff. The Right of My Parade. Y Aislar. Y me encantaría hacerosla. Que también la canta, la activista que a mí me gusta de Glee. Pero bueno, o sea, dificilísima. Mira, 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 mira. Vamos a hacer esta, que está dificilísima. Pero es que... ¿Cómo que Evergreen? ¿Ves? ¿Ves? Y no está. Es impresionante. ¿A mí esto de que pongan karaoke y luego no está la letra? Es que escúchame. ¿Cómo pretenden que lo hagas? Es que... T'ho juro. Ay sí, sí, esta por favor. Ojalá que la letra... No me digas que no está la letra tampoco. Hòstia, Putin. De veritat, eh. Amb lo content que feia. No, de veritat. Ojalá haya la letra. ¿Tampoco? Janial, Janial. Así es impresionante. Es un desastre esto, te lo juro. Te lo juro. Dejadito. Ay, de veritat. Mira, voy a hacer la que ya sabéis que yo es que esta me pone absolutamente cachondo. Pero tampoco ahora la letra, ¿no? Tampoco. Fantastico. Fantastico. Eh? Es increíble. Eh, por favor. Es que no me pienso ir de aquí. Ahora, mi reto es que... No, 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 no. Pienso hacer muchísimas. O sea, estoy... Me he picado que te cagas. O sea, me sé que esta ahí es. Hòstia, es que... Claro, de veritat. Basta ya denuncios, de veritat, te juro. No, tampoco es, de puta mala. Esta sí que está en la letra. No, 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 no. The love has two faces. Finally found someone who knocks me off my feet. Finally find the one that makes me feel complete. Starting off a coffee. We started out as friends. It's only hell from simple things. The best things begin. This time it's different. It's all because of you. It's better than it's ever been. Cause we can't talk it through. My favorite life. What can I call you sometimes? That's all you have to say to take my breath away. This is it. I finally found someone Someone to share my life I finally found one To be with every man Cause whatever I do It's just got to be you My life has just begun I finally found Someone Someone I finally found someone Did I give you a writing I didn't mind I apologize Baby That's fine I will write forever Just to know you are mine You know I love your hair Are you sure it looks right? Love all the way to wear Isn't it too tight? You are exceptional You are exceptional You are exceptional I can't wait for the rest of my life This is it I finally found someone I finally found someone To share my life I finally found one To be with every man Cause whatever I do It's just got to be you Oh my life has just begun I finally found someone Cause whatever I do It's just got to be you Oh my life has just begun I finally found someone No, 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 no Yo quiero encontrar otra Que es que creo que la he visto antes Y no No, 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 no 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 No more tears, no So Ah, sí Ya sé cuál quería hacer Que era súper difícil Send it to the clowns Ah, yo te quiero ver Ah, yo te quiero ver Ah, yo te quiero ver Isn't it rich Ah, we are back Me here at last on the ground You and me there Send in the clowns Send in the clowns Just when I stopped opening doors Finally knowing the one that I wanted was yours You're making my entrance again With my usual flair Shoot of my land No one is there No one is there Don't you love fast My fault I thought you were one and one I thought you were one and one Sorry, my dear But we are the clowns But we are the clowns There are three clowns Except in the clowns What a surprise What a surprise What a surprise Who could foresee I come to feel about you What you feel about me Why only now Why only now When I see That you've drifted away What a surprise What a surprise What a surprise What a cliche Isn't it rich Isn't it rich Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Time to care. Someday And I think You're there 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 You're there And I think You're there You're there And I think You're there And I think Because you're there And I think 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 You're there You're there And I think You're there And I think You're there You're there And I think And I think You're there And I think You're there And I think You're there And I think And I think You're there And I think You're there And I think You're there Gracias por ver el video. 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 Oh, lover. Oh, lover. I'll cover you, yeah. Oh, lover. I'll cover you. I love that song so much. So, so much. So, 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 so much. No, ya está. 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 Venga. 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 Que no ha sido nada, eh. Que tardísimo es. 525,600 minutos. 525,600 minutos. 525,600 minutos. 525,600 minutos. 525,600 minutos. How do you measure? Measure it. In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee, in inches, in miles, in love or in stride. 525,600 minutes. 525,600 minutes. How do you measure a year in life? How about love? How about love? How about love? How about sex? How about loneliness? How about love? Seasons of Love 525,600 minutos 525,000 journeys to play 525,600 minutos 625,600 minutos 725,600 minutos Visión de la vida en amarte en un muy sereno de soledad. ¡Hapiness healing! ¡Tengan eso! Y te harán divertido. ¡Granjate! Estoy seguro de eso. Ahora vamos a hacer un clásico Que creo que también tiene un Oscar Pero no lo sé, seguro I can open your eyes Take a wander by a wander Over, sideways, or under On a magic carpet ride Oh, only you are A new fantastic point of view No order to tell us no Or where to go Or say we're only dreaming Only you are A dazling place I never knew But know from way up here It's crystal clear And now I mean a only war With you A believable size Indescribable feeling Soaring, tumbling, freewheeling Through an endless diamond sky I'm only one Of a hundred thousand things to see I'm like a shooting star I've come so far I can't go back to where I used to be With the horizons to pursue I'll chase them anywhere There's time to spend Let me share this lonely world With you Oh, only you are A new fantastic part of view No order to tell us no Or where to go Or say we're only dreaming I'm only one I'm only one But with you I'll rise and still pursue I'll chase them anywhere There's time to spend Anywhere There's time to spend Let me share this lonely world With you I'm only one Time to spend Let me share There's time to spend With you If you When we engine As I Know You Oh More Why You You I ¡Atención a todos, esto es muy fuerte! From Sunset Boulevard, the musical, no the movie. Ramón watched Savage in London with his cousins and his sister. Señor de Mila. With one room I can break your heart. With one room I play every chord. I can make your sad heart sing. With one who you will know all you need to know. With one smile I'm the guy next door. Or the love that you're hungry for. When I speak it's with my soul. I can't play any role. No words can tell the stories my eyes tell. Watch me when I throw. You can write that down. You know I'm right. It's very black and white. When I look your way. You hear what I say. Yes, with one room I put words to shade. Just one room sets the screen aflame. Silent music starts to play. One chill in my eye. One chill in my eye makes the world world cry. With one room we'll forgive the past. There is just I've returned at last. To my people in the dark. Still out there in the dark. Silent music starts to play. Silent music starts to play. With one look you'll know all you need to know. With one look I'll ignite your grace. I'll return to my glory days. Then say look who's back at last. This time I'm staying. I'm staying for good. I'll be back when I was born to be. With one look I'll be me. Mr. DeMille. I have the look. Look at me. Look at me. Look at me. porque esta no es nada fácil una última vez gloria de un chico de un chico de un hombre que percadra la posibilidad una canción que tenía el mundo a visitar en los ojos de un niño un niño un niño un niño un chico la ¡Suscríbete al canal! 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 When you stop every night Bohemia, Bohemia As a fallas in your head This Calcutta Bohemia Is dead Oh dear beloved How do you say goodbye? How do you say goodbye? Melon Es que ahora Me dice Pajaro Loco las 3 y 1 y 50 Es que ahora viene una trans A casa de mis padres y te quería invitar ¿Te pago? Le pago 200 por 3 horas Pero se entiende Yo digo No entiendo que me quieras invitar Pero como si casi no hemos hablado Bueno, voy a seguir con la view ¿No? ¿No? ok pues nada que lo paséis en tu y la trans un abrazo que los padres están en casa de los abuelos en el pueblo a ti yo para mí que me conoce nos conocemos ¿no? no te invitan a su casa cualquiera es que no no yo creo que no no me parece a mí yes baby love we gotta hear to say oh goodbye we are here oh we are here oh here she lies no near her the late great daughter of mother earth on these nights when we celebrate the birth in that little town of Berlin we rise our glass you bed your ass too la vivóen y bueno voy a ver si me ha contestado estoy intrigado yo yo a a a a Y ya está. Bueno, es que no sé qué caída. Ha caído algo importante, ¿verdad? Sí, bien, sí se ha roto. Ah, pues no. Salvados por la campana. Mira, como estamos cantando algo, creo que me voy a permitir un cigarrillo. De verdad que solo me podía pasar esta noche lo del trans. O sea, uno de Manresa. O más de hecho, quizá de Manresa. A mí todo me parece que este tipo sabe quién soy yo. No te digo nada. Aunque yo jamás he estado en una trans. En acto carnal de hacer el amor, me refiero. Por supuesto que he conocido a transexual. O sea, a cuip. O sea. Ok, pues nada. Que no, que nunca he estado con la de Sabadell. Pues bien, por él. Y le veo que sigue escribiendo aquí. No te puedo creer. Esto es más mentira. Más mentira consagra. Y yo la verdad que no sé qué estoy haciendo a estas horas, nena. Ya te digo no. Vamos a acabar la video y creo que haremos otra, pero no sé cuál. ¿Sabes lo que puedo decir? Cariño. A ver, ahora me quedan dos horas más para ver esto grabado. Porque yo ya sabéis que... Si una cosa faig es ver, rever, revisar, revisar. Aunque me podría ver la película. Porque a ver, hoy... A ver, porto un... Tengo en el cap una mica como un bombo. Like a bombo. Like un babbo. Somos trans y chico de la zona de las Bajos. Pero yo lo que no entiendo es... Mira, y yo es que no os recomiendo. Una cosa os digo. Ahí es que a ver, hubo algún jaleo y se prohibió. Hubo un estatut en el barco que nos lo prohibieron. No, no es buen... Es harina, es harina de trocostal. Lo de los tríos. No sé cómo dir tú. Ahí en el barco nunca... Bueno, claro, también es cierto que en el barco tampoco funcionaba. El amor parejil. Ya os lo he contado alguna vez. Entonces no funcionaba mucho en nada. O sea, funcionaba así. El hacer el amor y los vínculos afectivos de amistad... Con derecho al roce. Porque claro, el roce lo teníamos entre todos y la amistad no tanto. Porque con todos, lógicamente, no eras amigos. Pero el roce sí. Bueno, luego no tenía roce tampoco con todos. Porque con los que te quedabas mal, pues estabas ahí en tu cuarto obligado a convivir esa noche con él. O compartir camarote. Pero cuando alguno se lo quiso saltar algunas veces... Algunos yo creo que también lo seguiré haciendo. Y yo es que ya enseguida, cuando ya oficializaron que no se podían hacer tríos, dejé de hacerlos. Porque a mí tampoco salí bastante desengañado. Cuando aún porque se permitían una vez por estación, el trío. O sea, tú sí, cuatro veces al año. Lo del fin de semana. Entonces yo os he logrado ir a los pols. Pero como hubo ciertos problemas de celos, etcétera, etcétera, decidieron como anular el concepto de trío. Y yo estuve encantado, la verdad. Pero otros yo creo que siguen haciéndolo. Y labores... Yo notaba ciertas tensiones que digo, esto aquí tiene una historia tres. Pero no que es... Allí mejor no te metías con las cosas de otros, ¿sabes? Porque podías salir escaldado. Y es mejor no salir a escaldar. Entonces yo había con los que me llevaba muy bien en la cama y fuera de la cama y santes pascas. También es cierto que algunos... Que parecía que nos llevaba unos malos, porque en el fondo... Por lo que fuera de nuestros... No, de manera de ser, porque ya os digo, como que allá portábamos desde... Allá y somos desde que nacemos. Es más para la nuestra manera de ser. Que con algunos te portas bien, algunos malamente. Pero... Luego en la cama... Había algunos... A ver, eran pocos los casos. Como pasaba, normalmente te portabas también bien al llibre en la mora. O los que te portabas también bien fuera. Pero algunos había una conciencia que había una tensión sexual no resuelta. Que se resolvía luego... A los días que te tocaba. Pero claro, tenías que esperarte que te tocara. Que también estaba bien que esperara que te tocara, ¿sabes? Porque llavors había... Bueno, esto yo es lo contrario. Y voy a seguir con la vivo, ¿eh? Porque si no se me pasa la vida. Se me pasa la vida. La vivo, ¿eh? 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 Adoptation, hating convention, hating pretension Not to mention, of course Hating dear old mom and dad To riding your bike midday Past the three peace sweets To frites, to now absolute To absolute, to choice To the village boys To any passing fan To being an ass for once Instead of a damn La Vivo M It's the cable It's the pyramide It's Maureen The mixer and the uppercase Don't give me that face Ooh Hey mister She's my sister So that's five miso So poof, zizot salad Tazo burger, dinner Two foot of food dog platter And one pasta with meatless balls Ooh It tastes the same If you close your eyes I'm filtering orders of rice Is that it here? Damn big To hair, crafty beers Made in locker breweries To yoga, to yogurt To rice and beans and cheese To leather, to dildos To curry, vindaloo To huevos, rancheros And Maya Angelou Emotion, devotion To causing a commotion Creation, vacation Mucho masturbation Compassion To fashion To passion When it's you To son Takuzon Home to anything Taboo Ginsberg Dylan Cunningham And Cage Lenny Bruce Langston Hughes To the stage To Utah To Buddha To Buddha To Buddha Pablo Neruda To La Vivo Who have the speakers Off Before you pack yes Baurin Well, hurry back Sisters We closed Kurosawa Carmina Burana Ecstasy MTV To Marijuana To Marijuana Wait a, wait a, wait a In honor of the death of Bohemia An impromptu saloon will commence immediately following dinner Minnie Marcus Glad, only in bubble wrap, will perform her famous luncheon Hancock dance, to the songs of Ice-Tip being steered And Mark Cohen will preview his new documentary about his inability to hold an erection on a high bike holidays And Maureen Johnson, back from her spectacular one night performance at the 11th street lot Will sing Native American tribal chants backwards through her vocoder While accompanying herself on her electric piano, which she has never studied Your new boyfriend doesn't know about us? There's nothing to know The only thing that we should discuss It was 30 months ago He doesn't act like he's with you We're talking in his love Where is he now? Ooh, he's right Where he go And Roger will attempt to write a bittersweet, epocative song That doesn't remind us of mosties walls And Gilles Dumont-Chunard will model her rare small fashion from Paris While accompanying herself to the Tengalum plastic pickle top And Collins will recount his exploits as anarchist Including the tale of his successful reprogramming of mid-virtual reality equipment to self-destruct As he broadcast the words Check 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 Excuse me Did I do something wrong? I got him by the Danny door All night long I've been trying I'm not lying No one's perfect I've got baggage I'm still short, babe Time is flying I'm looking for baggage That goes with mine I should tell you I should tell you I've got baggage Two Baggage Wine Boundé A-Z-T-Bread A-Z-T-Brack A-Z-T-Bread A-Z-T-Bread You Me You Me 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 Hey, creo que ha picado Hasta el 22 de marzo vuelven los fish days de la sirena Aprovecha y pesca nuestras superofertas en pescado Como este I should tell you I'm a disaster I forget how to begin it Let's just make this part go faster I have yet to be in it I should tell you, I should tell you I should tell you, I should tell you I should tell you I blew the candle out Just to get back in I forget how to smile Until your candle burned my skin I should tell you, I should tell you I should tell you, I should tell Well, here we go Now we, oh no I know this something is Here goes, here goes Guess how it's starting to Who knows, who knows, who knows where Who knows, who knows where he goes Trust in desire, stirring to love Walking through fire without a bomb Clinging the shoulder, clinging the shoulder Clinging the shoulder, a lip begins Clinging the shoulder, a lip begins Stealing another, a sleep on pins So here we go Now we, oh no Oh no, I know, oh no Who knows where, who goes there He goes, 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 he goes No necesitas esperar el momento perfecto. No, it's true, it's true, you don't need... Cuencho está como súper esgotado, lo diga en serio. Cuencho está como súper esgotado. 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 No cambio, no cambio, mi amor, por las lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que tendrá que cambiar, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esas tierras lejanas. Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia. Y no mi amor, por las lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. No tengo, cambio, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esas tierras extrañas. Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia. chiqui 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 chau y ahora ya si que es la ultima porque ya si que es la ultima porque I need to go to sleep I think I finally I will not see any movie tonight you don't bring me flowers you don't sing me love songs you hardly talk to me anymore when I come through the door at the end of the day I remember when you can't wait to love me used to hate to leave me now after loving me right at night well it's good for you babe and you're feeling alright well you just will love her and you're not the love and you don't bring me flowers anymore used to be so natural used to be to talk about forever but used to be don't count anymore they just lay on the floor till we sleep anyway baby I remember baby I remember all the things you told me I learned how to love and I learned how to cry well I learned how to love and I learned how to cry so you think I could love how to tell you what tell you what you don't bring me flowers anymore well you think I could love how to tell you good bye you don't say you need me you don't see me love songs and you don't bring me flowers anymore a kiss is just a kiss but we don't kiss anymore you know Barbara from you to you but it's a metaphor as you already know I think that you already know all that so had fun had a great Saturday and a great Sunday Jebuzem amati michi feu l'amor mai la guerra sigueu dignes i benignes human beings milebachi tanti abraci Jebuzem vive la vie vive l'amour per tu mem i feu l'amor als altres tanti cari amici tchau belis e belas ebuzem